Hola, soy Nayeli Ramírez y les traigo las top de espectáculos. La película X-Men Apocalipsis, dirigida por el estadounidense Bryan Singer, llegará hoy a las salas de cine mexicana para presentar la continuación de X-Men, primera generación y días del futuro pasado. La trama de esta historia transcurrirá en la década de los 80 y mostrará que venerado como un dios desde los inicios de la civilización, el inmortal e invencible Apocalipsis, despierta luego de miles de años y se encuentra con un mundo que lo desilusiona. Decidido a purificar a la humanidad y crear un nuevo orden, recluta poderosos mutantes que incluyen al poderoso Magneto. Frente a este panorama con el destino de la Tierra en juego, Mystic, que hace Jennifer Lawrence, y Charles Javier, que hace James McAvee, lideran un equipo de jóvenes para defender. Robin Wright, protagonista de la exitosa serie de Netflix House of Cards, no está dispuesta a compartir el protagonismo con su compañero de elenco, Kevin Spacey, si su salario no es igual al del actor. Por eso la actriz exigió a los productores del show el mismo sueldo que Spacey. A lo de lo contrario hablará en público sobre el asunto. Así lo confirmó Wright durante un evento de la Fundación Rockefeller realizado el martes 17 de mayo en la ciudad de Nueva York, donde explicó en detalle cómo se decidió exigir igualdad salarial en la producción donde interpreta la astuta Claire Underworld, la esposa de un ambicioso político que hace Spacey, que se convierte en la mano derecha de su esposo para quitar del camino a todos sus adversarios. La top model Cara Delevingne parece estar atravesando un periodo complicado en su vida personal y profesional, y es que hace unos meses confesó que padece depresión. Ahora varios medios británicos se han hecho eco de un altercado protagonizado por Cara en una estación de tren de París. El diario The Sun publicó las declaraciones de un testigo presencial que afirma que la modelo se alteró muchísimo cuando varios miembros del personal de seguridad le pidieron revisar su maleta. Aseguró que tuvo un verdadero berrinche en medio del control de seguridad. Había por lo menos otras 20 personas presentes pero no le pareció importarle. Cara estaba acompañado de un amigo que intentó calmarla pero no funcionó, le gritó, deja que hagan su trabajo, esto es ridículo, relató el testigo en las páginas del periódico. No olviden seguirme en arrobanayemay.